Un grupo de 30 alumnos de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura echó a andar la fase de montaje del prototipo Casa Habitación para la competencia internacional más importante de vivienda sustentable, el Decatlón Solar. Participaron 65 universidades, entre las cuales nosotros quedamos como finalistas entre los 20. Es un proyecto muy importante para nosotros como universidad, porque es un proyecto primero desarrollado por los estudiantes. El concurso por tanto no nada más es presentar las ideas, sino también es el hecho de demostrar que lo que se ha proyectado, se ha diseñado, se puede llevar a cabo en la realidad. Uno de los objetivos del proyecto es establecer un sistema constructivo ligero para que una familia pueda aprovechar la infraestructura de la ciudad generando su propia energía y su propia agua. Es una propuesta fuerte dentro del Decatlón Solar, esta competencia a nivel universitario, a nivel mundial, también muy fuerte porque el aspecto social está ahí. No solamente el aspecto tecnológico, el ecológico ni el económico, sino lo que nos dirige como universidad y como equipo. Los universitarios tendrán que concluir el montaje del prototipo de su casa habitación a finales de abril para así desarrollarlo y enviarlo por barco a Francia en seis contenedores, siendo esto uno de los retos de la competencia. Solo los alumnos podemos construir esta vivienda y lo vamos a lograr. En este sentido estamos hablando de 10 días, normados obviamente por un horario y por un día de descanso. El 12 de julio será la ceremonia de premiación del Decatlón Solar, donde los alumnos universitarios desmontarán su casa habitación y la enviarán de regreso a México, donde se exhibirá en algún punto de la ciudad. Con información de Elizabeth Cisneros e imágenes de Omar Rodríguez. Notimex